Bienvenidos a otro de nuestros videos, Mi religión es Yoruba. Hoy estaremos hablando de las características de los homo changó. Los hijos de changó son voluntariosos, enérgicos, activos e inteligentes, consistentes de su valor. En los hombres, toleran la discrepancia con dificultad y son dados a violentos accesos de cólera. Son pendencieros, mujeriegos, aman el dinero pero no tanto el trabajo para conseguirlo. Son machistas y divertidos. En el caso de las mujeres, son muy charlatanas y hasta a veces mentirosas. Son de entrometerse en los asuntos de los demás y no perdonan desde ningún punto de vista las infidelidades. Son trabajadoras y son capaces de llevar hasta las últimas consecuencias, sus ideales, aunque ello implique enfrentarse con los demás. Esto es todo por ahora. Nos vemos en nuestro próximo video de Mi religión es Yoruba. Sin antes mencionar que no hay religión mala, sino malos religiosos. Bendiciones y nos vemos en nuestro próximo video de Mi religión es Yoruba. ¡Suscríbete al canal!